¡Suscríbete al canal! Voy a extender mi playera y por la parte de adentro le voy a colocar el papel encerado para evitar que se traspase o se moje la parte de atrás. De esta manera. Vamos a necesitar que recortes, que calques el nombre en el modelo que tú desees, el nombre que vayas a querer que luzca en tu playera. Esta va a ser la parte más tediosa de todo nuestro video, ya que vamos a tener que recortar nuestras letras con mucho pulso para poder calcarlas posteriormente a nuestra playera. Ya que recortamos todas nuestras letras con mucho cuidado para que nos queden así de bonitas, vamos a acomodarlas. Donde queremos que vayan. Ya que lo tenemos de esta manera, vamos a marcar nuestras letras. Con mucho cuidado y paciencia para que nos quede de esta manera. ¡Suscríbete al canal! De esta manera vamos a hacer el resto de las demás letras. ¡Suscríbete al canal! Este es un producto de la marca Tulip. Es especialmente para telas. Es especialmente para telas, es permanente y es lavable. Ya hice la prueba con esta anteriormente para poder enseñarles este tutorial. Aquí solo le tienes que cortar la punta. Y lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer va a ser rellenar nuestra letra con este producto. Como la boquilla queda un poco grande, lo que voy a hacer es ayudarme con un palillo e ir delineando muy bien nuestra letra. Lo importante de este paso es delinear muy bien los contornos. Ya que lo tenemos con el pegamento y bien delineado, voy a tomar mi diamantina. Y lo voy a esparcir en la parte de encima, cubriendo muy bien toda nuestra letra. Esto lo tenemos que hacer al instante ya que el pegamento suele secar algo rápido. Vamos a continuar con el resto de nuestras letras. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de haber terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 Después de que ya hayamos cubierto con lo que es el pegamento blanco todas nuestras letras yo aquí ya lo avanzo un poco vamos a terminar de esparcir con diamantina tenemos que dar pequeños toquecitos y volver a cubrir de diamantina para que se peguen muy bien ya hecho este paso tenemos que dejar secar un mínimo de 6 horas o el tiempo necesario para que seque muy bien y pues bueno ya ha pasado el tiempo necesario de secado vamos a retirar el resto de diamantina voy a apoyarme con mi brocha te recomiendo que sea una brocha en tipo de abanico para que no le retires brillo de más y pues bueno ese es nuestro resultado después ya de haber sacudido nuestra playera quiero que notes que con las dos capas que le pusimos nuestras letras toman un volumen muy alto y tiene un bonito relieve se ve puesta se ve muy bonito me da así como que esa personalidad ese toque y lo que más me encanta de todo esto es que es elaborado con nuestras propias manos y no hay nada mejor que lo hecho a mano que dios te bendiga mi hermosa lady espero que estos tutoriales te gusten te animas a realizarlo y te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas en mis redes sociales bendiciones mis hermosas ladies déjame un comentario aquí en la cajita de descripción cómo te pareció esta princesa manualidad si te animarías a hacerla y en qué colores las harías no olvides que las huellas que dejes en los demás sean siempre de bendición en sus vidas nos vemos en un próximo video